Bienvenidos a Cartago en Cuentas Historia, una revista que nace desde la Oficina Turismo de la Municipalidad de Cartago. Esto tiene el objetivo de atraer a las personas con un arrago cultural y a la comunidad de Cartago Néstor, además de hacer ver a Cartago con un atractivo turístico y cultural. Brindaremos información actualizada sobre los diferentes atractivos, restaurantes, hospedajes, servicios y actividades que se pueden realizar en la provincia. Ahora veremos unas palabras de bienvenida del señor alcalde de la Municipalidad de Cartago, Don Mario Redondo Rodesto, con motivo de esa primera transmisión de la revista Cartago Cuentas Historia. A partir de este viernes la Municipalidad de Cartago inicia los preparativos del Bicentenario de este país y para ello echamos a andar un programa que se va a transmitir todos los meses, la última semana de cada mes, a través del cual vamos a contar la historia de Cartago. Esta es una oportunidad para revivir la historia, para revivir la cultura, para hacer un recorrido por la gastronomía de nuestra provincia, que ha sido clave en la construcción de la nacionalidad costalicense. Los invitamos a acompañarnos, los invitamos a fortalecer nuestra cultura, a recordar nuestra historia y a partir de ahí a fortalecer lo más grande del espíritu costalicense, el cual encuentra en Cartago la cuna de la independencia y la cuna de la nacionalidad. En Cartago Cuentas Historia, mes a mes tendremos una sección de gastronomía, porque qué rico de recordar todos nuestros platillos cartagoneses. Por eso ahora tendremos una breve información sobre el restaurante Falcón Fiocho, y un delicioso platillo tradicional en nuestro país. Bueno, mi nombre es Leonardo Montoya, soy propietario de Balcón Criollo junto a mi esposa Luz Calderón. Nosotros iniciamos con la idea de un restaurante en enero del 2017, una vez que se estaba remodelando el edificio González en el centro de Cartago, y quisimos aprovechar la posibilidad de poder ubicar en la segunda planta de este edificio, justamente en la zona donde está el Balcón, un restaurante con una oferta gastronómica diferente para todas las personas que circulan en el área central de Cartago y alrededores. A partir de ahí fue en julio del 2018 donde ya definitivamente logramos abrirlo, y con una aceptación muy buena por parte del público cartaginés, donde fusionamos tanto lo que es la comida nacional como lo internacional en nuestro menú, con una especialidad en cafés y licores de todos los gustos. Balcón Criollo nace, el nombre nace a raíz de la visual que tenemos en la esquina del edificio, donde se puede apreciar todo lo que es la avenida del comercio y todo lo que es el parque central de Cartago junto a las ruinas de Santiago Apóstol, que están ubicadas diagonal a nuestro local. Y el nombre, propiamente, la segunda parte del nombre que es Criollo, se refiere a nuestra oferta gastronómica, que incluye partillos criollos costarricenses, específicamente de la zona de la ciudad de Cartago. Sin duda alguna nuestra olla de carne es la mejor de Cartago, se las recomendamos. Tienen que probarla, el sabor, el sazón que nosotros le damos es único, y los invitamos a que nos acompañen y nos visiten en Balcón Criollo. Muy buenas, mi nombre es Luz Calderón y los invito a visitar nuestro restaurante Balcón Criollo, el cual cuenta con dos entradas, una de ellas tiene acceso al ascensor con la ley 7600, estamos ubicados en un segundo piso, nuestro personal es de suma confianza, el cual usted se va a sentir como en casa, atendido con calidez humana y un buen servicio. Nuestras comidas son preparadas con mucho amor, son preparadas con lo criollo, con lo costarricense, como son nuestros diferentes platillos, desde espaguetis, arroz, menú para niños y bebidas. Las bebidas son la fruta. Trabajamos directamente con ella, no con pulpa. Importante mencionarles que nuestros proveedores son productores de la zona de Cartago, con el fin de activar la economía. También mencionarles que la decoración del restaurante es alusivo a tradiciones y costumbres de acá de Costa Rica, que son historias que conocemos desde que estamos niños y que hemos escuchado, como son la cegua, el cadejo, la giganta. Todo nuestro local está decorado con esas animaciones. En las dos entradas que tenemos, ustedes van a encontrar una leyenda y la decoración del lugar, por ejemplo, las ruinas, la Basílica de Los Ángeles, la Iglesia de Orozzi. Es un lugar donde usted se va a sentir acogedor y como si estuviera en casa. Los invito a visitarnos y darnos la oportunidad de conocer nuestros productos y servicios. En Balcón Criollo, uno de los platos que más le ha agradado a la gente es la olla de carne, la cual está compuesta en su mayoría por productos de la zona, como por ejemplo el chayote, que es producido en la zona de Ojarraz. Don Gilberto nos va a hacer el favor de pelarlo. Así como lo que es camote, que se produce en la parte alta de Cartago, en la zona norte. Ayote, camote, elote, zanahoria y yuca, que son los principales ingredientes que lleva el platillo. Por otro lado también no puede faltar la posta de carne de res para la preparación y darle sabor, el sazón que necesitan. Como pueden ver, y ahí está la sopa ya cocinada, la olla de carne, con todo nuestro sazón y nuestro sabor, al mejor estilo de Balcón Criollo. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Ariel Monge, barista en Balcón Criollo. Aquí nos basamos, tenemos una variedad de tazas de café, por ejemplo, los de esmeralda, capuchinos, el conmigo expreso, el capuchino y el café con leche o negro. Hoy me voy a basar a dos bebidas, principalmente albanderas o esmeralda, que es con sabores, puede ser de amaretto, de brandy, de menta, de vainilla, de baileys, o pueden armar al gusto. Y voy a preparar un capuchino, entonces sigan para diseñarles el proceso. Me vamos a moler el café, por acá, el molino todas las mañanas calibrado para dar una muy buena taza de café. Pasamos por acá. Vamos a hacer dos bebidas, vamos a hacer un capuchino, que va a una taza tradicional y un emeralda. Él no cabe en el portavallos, entonces vamos con un pichero. Mientras que está acá ya vaciando el fresco, voy preparando el espumado. Inmediatamente nos vamos al espumado. Esa es la parte más importante de la bebida a base de leche. Dar un buen espumado para que tenga una buena cremosidad y un buen sabor, ¿verdad? Dejamos de ahí el capuchino, y es por aquí, ¿verdad? Dejamos de lo que son las tazas. Vamos a homogenizar las leyes un poquito. Una separación, como vamos a hacer dos bebidas, entonces suele ser que nos quede más espuma en uno que en otro. Entonces lo que hacemos es la separación. Vamos con los bebidos de pichino. Aquí servimos un esmeralda, un banderas y un capuchino, ¿verdad? Puntos importantes del café. No solo es la presentación, sino la calidad de la esencia que vamos a brindar. Por ejemplo, aquí utilizamos lo que es un grano caracolillo. Este es un grano 100% puro, tostado y escogido. Por ejemplo, les muestro por acá el grano caracolillo. Este de aquí. Es un grano que es completamente entero, que es lo que le va a permitir que aquí en el centro, el embrión es el que le da el sabor al café. Y a la hora que él está protegido por la cascarita, durante el toste hace que no se retueste, ¿verdad? Los granos planos, ¿lo ven? Son completamente diferentes. Son muy buenos, pero no son tan seleccionados como el caracolillo. Otro punto importante a la hora de tomar usted un café, o a la hora de prepararlo, es la molienda. Por ejemplo, aquí les podemos servir un café capuchino, una esmeralda que son a base de leche, un chorreado y hasta una prensa francesa. Todo eso va en la variedad de la molienda del grano. También tenemos lo que son cafés fríos, lo que es el capuchino, el mocachino, que se hace canela o chocolate. Tenemos uno de la casa que se llama balcón criollo, que es con un poquito de licor de café. Y tenemos un café de las ruinas, que es un poquito más saborizado. Tiene un poco de higos, tiene leche condensada, leche, helado, crema chantilly y chocolate. Recuerden que somos Balcón Criollo y estamos ubicados diagonal al parque de las ruinas de Santiago Apóstol. Pueden visitarnos directamente en nuestro local, hacer sus reservaciones o hacer sus pedidos express por medio de nuestros números telefónicos. Somos Balcón Criollo, como me gusta. ¡Qué bonita que es nuestra cultura cartaginesa! Todas nuestras costumbres, tradiciones, fertilidades... ¡Ey, señora! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Ah, o qué me dio con esa cara? ¿Dónde se conoce a mí? No, no tengo gusto conocernos. Y Antonio, es de Mila Estrella, toda la familia. Pero, ¿y usted cómo se llama? Mi nombre es Tatiana Romero, mucho gusto. Es que escuché andar por acá, ¿verdad? Y escuché que estaban hablando de comidas y todo eso. Sí, justamente estaba contando un poquito sobre una sección de comida de una revista... ¿Pero de dónde? Aquí, una revista de Cartago Cuentas Historia. Ah, pero es de comidas de aquí, de Cartago. Exactamente. Ay, fíjese hasta que cuando uno anda como... Y como uno queda la pata suelta por todos lados. Uno conoce hasta lugares bellísimos solamente por andar resfaz de la comida, ¿cómo no lo dicen? Porque no solamente es comer o comer, sino los lugares donde uno lo pierde. Exactamente. Allí en Cartago tenemos una gran variedad de lugares para disfrutar en familia. Y si fuera solamente comidas, pero hasta la gente se comienza a cortar de las ollas de la historia. Esos lugares no solamente guardan tesoros hechos comida, sino también la historia de los pueblos. Imagina ahí, disfrutando de eso. Historias hay de todo, más este mes, ¿verdad? No, el mes de octubre ni pues historias hasta para tirar la ley de barrio. Exactamente, porque este mes de octubre, exactamente el 29, tenemos una celebración súper importante para todos los pueblos. ¿Sabes cuál es? Cómo no, si yo estuve cuando fui, exactamente lo que vas a decir, ¿verdad? Para este 29 de octubre estaremos conmemorando 199 años de independencia, del juramento y firma del alta. También, José, y caramba. Y dicen que fue ahí cerca, donde ahora es la Municipalidad de Cantata. Exactamente. Ahora, ¿por qué no vemos un pequeño video de la compañía de Ikexó, que nos hace cumplir el resumen de este hecho histórico tan importante para nuestro país? Hay afistón, ¿verdad? Pequeño de altura, grande de carácter. En Guatemala, María Dolores Bedoya al fin respira libertad luego de aquella noche de faroles. El 13 de octubre de 1821, un mensajero llegó cabalgando a la provincia de Costa Rica. En sus manos portaba la resolución de Guatemala, que no regía en Costa Rica, y de León, un acta que declaraba la independencia, hasta tanto se aclararan los nublados del día. Los rumores de independencia por los ayuntamientos de San José, Heredia y Alajuela. Fieles al sentido de consulta popular, los representantes de toda villa y pueblo indígena fueron convocados al cabildo de Cartago. La Junta de Legados de los Ayuntamientos de Costa Rica, más tarde Junta Superior y Gubernativa, debían tomar postura al respecto de lo sucedido. Así, el 29 de octubre de 1821, lo que inició como cabildo cerrado, se convirtió en cabildo abierto, y tanto las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, además del pueblo en general, pregonaron a coro la independencia absoluta del gobierno español. Aquellos hechos ocurridos en Cartago fueron auténticos, irrevocables, libres y permanentes. ¡Cartoyón! 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 ¡Ay, Dios Santísima Virgen María! ¿Cómo es que es justo que está aquí? ¡Pacificar! ¡Casi me salgo de la ropa yo! ¿Usted sabe eso de cuentos de asustos y leyendas de aquí en Costa Rica? ¡Por supuesto! ¡Ay, Dios Santo! Pero a mí lo que más me da miedo son estos espacios que salen en el 31 de octubre, las mascaradas, ¿le llaman? ¡Cartoyón! 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 ¡Lito! ¡Ay, por la Virgen de los Pardos! ¿Dónde se habrá metido este muchacho? ¡Lito! Doña Custodia, ¿qué dicha que vino por acá? ¿Qué? ¿Qué dice y qué dijo? Ay, mi hijito, no lo oigo. ¿Qué, qué dicha que vino por acá? Muchacho, pero tenga fundamento. Tras de que me hace correr y a mis edades tener a Jesucristo en la boca por la urgencia, y me trata así, tenga fundamento. No, no, Custodia. Ay, Custodia, déjame paciencia con esta señora. Venga, venga, tú me asiento. Siéntate aquí. ¿Y qué era lo que me tenía que decir, Lito? De ahí, señora, ¿usted qué hace decidiendo por estos lados? La ha buscado como loca por toda la puebla. Es que no ve que me dijeron que este muchacho me mandó a llamar. ¿Y desde que vine, solo a gritos me tratan? ¿Cómo así? Ah, no, esto yo lo arreglo. Nadie le grita a mi mitad, viejo, desconsiderado. Ay, mi hijito, pero no es como... Sí, déjeme explicarle, déjeme explicarle. Ah, no, 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 con el martillo eso sí que no. Ay, tranquilo, Lito, nadie le da mal. ¿Verdad, refugio? Este viejo, le grita a mi mitad, desvergonzado. Ay, amparo mío. Dichosas las manos. ¿Quién es el auxilio de este pobre? Usted sabe que todo eso es un malentendido. Usted sabe que yo no soy así. Ay, yo le conozco muy bien, Lito. Jamás lo haría. De hecho, tanto me extrañó que cuando me encontré a votar, le comisaría todo desde Don Echo. Su amado martillo. Gracias, gracias. ¿Sé sabe que desde que pasó lo que pasó? No tengo cabeza para nada. No me diga. Por eso no le hemos vuelto a ver jugando moros contra cristianos. No me diga. ¿Estás así por una mujer? Sí, por una mujer y su cabeza. Bien me lo decía la afinada Gertrudis, que todo y te con los hombres son más raros que un borrego con espejones. Déjeme explicarles. Déjeme explicarles. Por favor, porque por lo que yo sé, ustedes los hombres se desvelan por cualquier parte del cuerpo, excepto por la cabeza de una dama. Ustedes saben que aparte de hacer guitarras, píteres y violines, en este mi taller, a veces me voy por allá, a la iglesia, de nosotros, de la que se están los pardos. Ay, seguro haya encontrado a la mujer que lo desvela. Amparo, ¿estás ir al barrito? Ay, no, 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 la soluda. ¡Haz allá! ¡Dejen de pelearse! Todos los benditos días buscan cómo mortificarse la una a la otra. Pero esto es el colmo. Nunca en mi vida les he enseñado a interrumpir una buena historia. Listo, siga diciendo. Bueno, bueno, entonces, va en el sótano. Dale ahí a una luta caída. Y entre lo limpio, lo oscuro y lo sucio, ve allí, bajo lo oscuro, que me transmitiría cierto miedo, que me escarabajeaba el cuerpo. Bueno, entonces, me acerqué con sigilo. ¿Con quién? Con sigilo, el nuevo curita de la cueva. ¡Ay, muchacha! Les dicen que entró con carme, con cuidado. Bueno, bueno. Entonces los baúles aparecían, como si el pasado oculto. Entonces me acerqué, eso sí, con el mío por delante. Busqué un fierro, agarré el fierro, y lo puse ahí, donde la madera y el fierro se abrazan. ¡Y ¡fra! Lo abrí. ¿Y qué pasó? ¿Qué había? ¡La cabeza de una mujer! ¡Ay, Santo Cristo crucificado! ¡Ay, Dios! No me venga a querer asustar. ¡Eje! ¡Eje! ¡Eje me explica a lo que hice con la cabeza! ¡Explicarnos! ¡No cree usted que ya fue suficiente! ¡Amparo y refugio! ¡Vámonos pa' casa! ¡Que ya saben lo que dicen! ¡Cada quien en su casa! ¡Y Dios en la de todos! ¡Vámonos! 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 ¡Amparo! ¡Refugio! ¡Custodia, no se va a baño! ¡Esta mujer es! Gracias. Y qué bonito es este tema de las mascaradas, es todo un proceso, desde la silla, la papel, la pintura, los taros, las figuras... Oye, escucha, un montón de cosas que hacen estos carajos, ¿verdad? ¡Qué paciencia! Pero, y si yo quiero una de esas, ¿dónde podría llegar a conseguirla? Yo en estos lados ni siquiera conozco, ¿verdad? ¿Qué hagan? Fíjese que yo hace poco estaba hablando con mis amigos de la Oficina Arturismo de la Municipalidad de Cartago, y me comentaron sobre una señora de carne, Doña Elena, que ella se encarga de seguir haciendo estas máscaras, porque el objetivo de ella es seguir trabajando día a día con nuestra cultura cartaginense. Y entonces, ¿dónde tengo que agarrar? Ahí, por el mejuco. Me dijo que por el Carmen. Sí, por el Carmen. Si quiere, venga, vamos. Yo le llevo. Sí, sí, sí. ¿De dónde es? Ah, muy fácil de llegar, muy simple. Bien, señora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, aquí me mandaron a buscar mascaradas. Y me dicen que por aquí andaba y encontré todo esto. ¿Usted sabe quién son todas estas figuras? Todo esto lo hago yo. ¿Cómo que usted? Sí, ya yo tengo más de 20 años y me está trabajando en la mascarada. Tática de Dios, pero cuéntenme una cosa. ¿Hazte quién es? Yo me llamo Elena Hernández. Soy de aquí, de Cartago. Yo ñor Toño. No, ñor Toño. Pásame en las T. Entonces, ¿qué era eso de que hacen mascaradas? Porque yo aquí veo solo figurillas. ¿Qué hace lo que usted hace acá? Yo hago las mascaradas en grande y hago también mascaradas en miniatura. En mi comienzo inicié con esto, con las figuras miniatura. Pero como vi que podía hacer las miniaturas, dije yo voy a hacer una grande. De pequeñita a grande, claro. Pero que sea al contrario de todos los mascarillas. Sí, sí, sí. No, pero por algo se empieza. Y usted empezó con figuras. ¿Va qué bonitas estas figuras? Pero además de las pequeñitas y las grandes, yo he visto un montón de cosas acá. Entonces, ¿puedes contar de qué hacen? Sí, también hago choleadores, servilleteros, jarras, botellas sublimadas y una inclinada de productos con el tema de las leyendas costarricenses y las mascaradas. ¡Ay, asusto! Y todo eso, ¿verdad? Sí, porque mis trabajos cuentan una historia. Los primeros pedidos que hice de mascaradas fue para un pedido especial que tenía. Pero ya después yo dije, voy a trabajar las mascaradas con leyendas. ¿Por qué leyendas? Porque me trae recuerdos de niña. Cuando yo era niña jugaba a contar las historias con varios amiguitos del barrio. Entonces me enfoqué en eso, en rescatar las leyendas para aportar un granito de arena a la cultura. Y meterle un susto a más de uno, me imagino. Más de uno se asustan, pero sin embargo les gustan. Claro, claro. No pasa lo que a mí, porque entre más me daba miedo escuchar las leyendas, más quería escucharlas. No hubiera que me hicieran un pedido para un pasacalles que había aquí en Cartago. Y yo hice las dos primeras figuritas. Un gigante y una giganta, pero en pequeñitos. Los entregué y les gustó mucho. Y ahí empezó mi aventura en las mascaradas. Este, ya después le di un tema. Ajá. Que es el tema de las leyendas costarricenses. Porque como yo lo viví, yo quería rescatarlo. Porque si usted ve las leyendas, lo que nos traen son estas enseñanzas, valores. A que los niños se tienen que portar bien. A que los hombres no tienen que andar de mal portados. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Si usted ve las leyendas, todo deja un mensaje muy positivo. De que hay que portarse bien. Y a nosotros de niños nos enseñaron a que teníamos que respetar a algo o a alguien. Y respetábamos las leyendas porque nos daba mucho miedo. Y si usted encontrara, no sé, a un chiquillo o un güidilla que anda por ahí. Con esas pinillas de hacer mascaradas o artesanías como usted anda. Me está enseñando que se hace. ¿Qué le diría usted a todas esas personas que aman eso y quisieran hacer algo? Empezar con usted desde lo pequeñito para hacer cosas gigantescas. Yo los apoyaría, los incentivaría para que sigan por este camino. Porque uno tiene que dejar huella en el camino. Les diría que aprendan a ser mascaradas. A que trabajen estas figuras porque están aportando a la cultura. Tenemos que dejar una huella por donde pasamos. Yo me imagino que en estas carreras no estuvo usted nunca sola. Un montón de gente, seguro, vino a ayudarle y a darle el hombro. Viera que no, mis comienzos también fueron en la municipalidad de aquí de Cartago. Me apoyaron mucho con capacitaciones. Estuve en las primeras capacitaciones de emprendimiento en la muni. Después, otras instituciones se unieron también a darme apoyo y más valor a lo que hago. El ICT, el Ministerio de Cultura, el INAMU, el Banco Nacional, el Colegio Universitario y así un montón de... Como lo es ahora, una empresa ya formalizada. Claro. Yo no sé, pues prestarle atención. Vean eso que tiene allí en la camisa, en la camisa. Sí, sí, ¿cómo es? El delantal. El delantal. Me imagino que usted lo dice, está bien. Este delantal lo pinté yo con mascaradas porque es lo que hago, es lo que me apasiona, es lo que me hace sentir feliz. Yo me siento muy orgullosa de mi trabajo y del aporte que le estoy dando al país. Me quedo con algo muy bueno que usted anda diciendo y ojalá que todo el mundo lo agarre para el saco, como uno dice. De que a veces uno cree por mucho que tiene que hacerlo todo solo y agarrar todo solo y que uno es encerrado como solo yo. Más bien uno comparte y aprende a compartir. Y usted de los sustos y de toda esa curiosidad hizo que la gente agarrara lo que son las leyendas costarricenses. Y mucha gente también le ayudó para poder crecer porque uno solo y uno atalantado por el camino solo no agarra ni por la esquina. En esta vida hay que estar acompañado y una voz se escucha muy bajito pero si son varias voces se escucha mas duro. Entonces es lo que me ha pasado a mi. He estado en varios grupos y esas voces han sido escuchadas y nos han apoyado para salir adelante, crecer en el emprendimiento. ¡Ah, una sorpeta no hace sin marrón, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué dinas esas palabras, verdad! Pero a mi me gustaría saber qué es lo que usted opina. ¿Qué le diría a todas esas personas que andan como detrás del palo, verdad, sin saber qué es la mascarada? ¿Qué es lo que a usted le llama tanta la atención de su historia o la importancia que usted cree de eso, de la mascarada? Bueno, la importancia que yo he encontrado fue el nacimiento de las mascaradas en la puebla de los Pardos, aquí en Cartago. Nacieron para la época colonial. ¡Imagínense! Y participaban en las fiestas de la Virgen o en las fiestas de Corpus Christi, las fiestas religiosas. ¡Ah, Negritas! Sí, sí, claro. De la Negrita de Los Ángeles, también para las corridas de los toros. ¡Imagínense! Antes eran conocidas como parlampanes, luego como mantus y lo que se conoce hoy en día como mascaradas. Entonces a mí me llama la atención toda esa historia que envuelve aquí Cartago, que es el lugar donde yo vivo. Y entonces quise también rescatar eso a través de ese pedido que me hicieron, que fue como mi entrada a triunfar a este mundo de fiestas, de jolgorios, de bochinches, de bochinches. Las mascaradas son algo muy bonito, porque usted se pone una máscara y usted se transforma. ¡Claro, claro! Usted hace fiesta, usted ya se olvida de la tristeza, baila y perretea a otros. Usted se olvida de algo de lo que está pasando en ese momento. Sí, sí. Y eso que usted dijo, que la mascarada nació en Cartago, tal vez muchos que andan de faz del paro ni sabían. Eso es muy importante rescatarlo. Y ese sentimiento de alegría. Que a veces dicen que los Cartagos somos amargados, ¿verdad? Pero de aquí nació esa alegría que solo en una cimalona se expresa. Y en una mascarada se baila. Bueno, cuando yo estoy en alguna actividad, como participo en festivales o perias, o actividades que hacen algunas instituciones, a veces llegan enmascaradas con música de Cimarrona. ¡Ay, qué lindo! Y yo escucho la música de Cimarrona y a mí me pican los pies porque voy a bailar. Entonces yo me voy detrás de la mascarada a bailar. ¡Cómo no, cómo no! Muchas veces tengo el puesto solo. Y no me sucede... Yo solo el error. No me sucede solo a mí. Le sucede a otros compañeros que también son mascareros que participan conmigo en los festivales y terminan yéndose a bailar. Se olvidaron que estaban atendiendo un puesto. Y eso pasa. Esa es la magia de lo que pasa con una mascarada. En que ese espíritu de fiesta es lo que contagia a los demás que andan por todo lado. Más bien agradecido por estar acá y más bien tengo que ir a comprar una de esas famosas. Ustedes enseñanos un poco de lo que tiene aquí en este mostrador. Bueno, aquí son... Estos son títeres de leyendas pero de dedo. Tenemos figuras o estatuillas en la técnica maché con el tema de las mascaradas y las leyendas costaricenses. Por acá tenemos las jardineras. Las jardineras representan a esas niñas que salían para las fiestas de Corpus Christi vestidas de blanco y con delantal amarillo tirando flores para la pasada de Corpus. Yo las represento con los colores de la mascarada. Ajá. Tenemos aquí lo que son los servilleteros, portacelulares. Tenemos figuras también de mascaradas aquí. Estas otras con movimiento. Pero también tenemos chorreadores, jarras, pintadas, amanis sublimadas. Tenemos lapiceros. Tenemos diferentes artículos. También ahora estamos incursionando en el arte visual, como son las pinturas. Con el tema knife o primitivista, con el tema de las mascaradas y las leyendas costaricenses. Y rescatando iglesias también de cartas. Y nada de fábrica, nada de prefabricado. Todos con la misma mano. Todo desecho en Costa Rica, hecho a mano. Con materiales en su mayoría de desechos. Y imagínese a usted. Ay, eso es súper interesante. Ya no es solamente la técnica misma, sino ayudar a que sigamos viviendo acá. Y con limpieza y con todo lo que tenemos que tener conciencia de nuestra tierra, que tanto nos ha dado. Al menos estas figuras están hechas con hojas bone ya utilizadas. Ajá. Que normalmente irían a la basura, pero yo las aprovecho en hacer las figuras. Estos cepilleteros están hechos con la madera de paleta o madera de tarima. El pelito de las figuras se hace de sobrantes de lana, de las personas que tejen bufanas o hacen algún tejido. Ustedes le quedan sobrantes y me lo dan a mí. Yo lo aprovecho para ponerle el pelito a las figuras. Las costureras me pasan de tazos de tela, que normalmente también irían a la basura y yo lo aprovecho para hacer algunos vestidos o hacer algún elemento que llevan las figuras. Yo también creí que no iba a aprender más de estas cosas, de las mascaradas. Y usted me anda enseñando cuántas cosas se puede sacar con eso mismo de la fiesta, de la celebración, de la mascarada. Y a mí me dicen que usted la puede llamar, ¿verdad? Y contactar por si alguno quiere alguna de estas figuritas. No sé si usted puede decirnos como por dónde podemos ir a encontrarla. Porque yo vine aquí enseñando, pero ustedes la pueden encontrar más directamente, ¿verdad? Me podrían encontrar en Facebook, en la página artelena, arroba mascarada miniatura o en la página de Instagram, artelena-artesanías o al teléfono 87 87 12 16 o al correo artelena-arroba-odulo.es Y imagínate, cualquiera puede encontrarla más directo que yo, que tuve que ir atonteando por todo lado. Pero muchas gracias por recibirme acá. Yo ni sabía que usted era la que hacía tantas cosas preciosas aquí. Dios guarde, me hubiera perdido más porque uno puede aprender más de la historia también celebrándola, viviéndola y teniéndola muy presente y tan presente que todas las figuras que están aquí. Y a mí muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos que aprender a cuidar lo nuestro, a rescatarlo y a pasárselo a las nuevas generaciones. Eso no es cierto. Lástima que ya no va a haber eso de lo de la mascarada, el pasacalle ni más de estas cosas de escultura y demás. Es raro. Ay, pero ¿saben, Ortoño? Aquí en esta revista cartamos cuentas y historias le traemos hasta la casa todas las representaciones culturales. Carajo, ¿cómo es eso? Claro, no ve este grupo, Compañía Vietzo, ¿lo conoce? Algo me han dicho de ello. ¿No le gustaría ver el baile, la mascarada? Un baile, veamos un baile, a ver cómo es. Veamos a ver qué tal. Cristo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!